Ya. Hola, Jesús, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchachos. Bueno, vamos en este caso a retomar ciertas cosas que habíamos estado mencionando la vez pasada. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Para que quede claro y para que ya a la hora en el temático me acabo de enterar. Bueno, en todo caso, muchachos, vamos a ver cómo tú vas a superar cada una de esas preguntitas. Entonces, lo más importante de todo, chicos, es que tengan en cuenta, o sea, que hay ecuaciones, o sea, el problema siempre te va a dar en este caso ecuaciones y esas ecuaciones, ¿de acuerdo? Van a tener ustedes que trabajarlo, pues, reemplazando lo que es, en este caso, las variables, ¿no? La variable que el problema está. Ya. Bueno, muchachos, en todo caso, vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, en este capítulo vamos a trabajar con lo que es el principio de homogeneidad, ¿sí? El principio de homogeneidad, que es, en este caso, el famoso principio de homogeneidad, ¿no? Bueno, lo que pasa, lo que pasa, chicos, es que, por ejemplo, van a tener una ecuación. Y digamos que la ecuación es un poquito extensa. Bueno, digamos que la ecuación es, en este caso, algo extensa. Incluso contiene algunos sumandos por ahí, ¿no? De repente una ecuación puede ser esta, la que pongo por acá, ¿no? A más B, igual a C. Ahí está, ¿no? Bueno, podemos agregar más cosas. Pero, bueno, el asunto es que cuando ustedes tienen, en este caso, pues, una ecuación de estas características, características, se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir en este caso, que estas cantidades van a ser iguales. ¿Ya? O sea, hablamos del A, hablamos del B, hablamos del C, ¿no? En este caso, van a ser iguales, dimensionalmente iguales. Igual a la dimensión de D. Igual a la dimensión de D. Ya cada término va a ser dimensionalmente iguales al otro. ¿Está bien? Ya, el punto es que, en este caso, pues, es lo que es el principio de homogeneidad. Pero, ¿a qué se refiere ese principio? O sea, básicamente, te estoy dando ya la idea general que vas a tener en los problemas. Bueno, primero, ya nos dice, por acá, lo siguiente. Dice que, si una ecuación es dimensionalmente correcta, homogénea, entonces, la dimensión de cada uno de sus términos son iguales. Bueno, yo acabo de verlo. Simplemente, si tú tienes un A más B, ya, pues, A y B son iguales. Si tú tienes un A más B igual a C, allá, pues, A, la dimensión de A igual a la dimensión de B igual a la dimensión de C. Y así, ¿no? Simplemente eso es lo que se refiere con términos. Los términos son expresiones algebraicas que van a estar separados. Acá lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Mientras ya tú lo observas. Ahí está. Los términos normalmente están separados por más y por menos. No por producto, no por división, por no confundir. ¿No? Por ejemplo, acá, si yo reescribo la ecuación que te dije hace ratito, A más B igual a C. En este caso, si a C lo mando al otro lado, sería A más B menos C. Igual a cero, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el punto por acá es que acá vemos a tres términos. Término A, término B, término C. ¿Cómo sé que son términos fáciles? Porque sea o sustracción. Entonces, obviamente, obviamente, eso indica que acá va a haber término, ¿no? Es decir, el primer término, segundo término, tercer término. La red dice que para cada término, la dimensión de cada término, término A, B y C, son iguales. Entonces, para que ustedes vean principalmente eso, cuando ustedes vean eso de más, eso de menos, ya, cuando vean ustedes eso de más, eso de menos, simplemente, de acuerdo ya, sirven para separar términos. Nada más. Esa es la idea en este tipo de casos. ¿Está bien? Ya está. Sigamos entonces. A ver. Acá estoy colocando otro caso. Dice, bueno, Elvis va a la ferretería y compra un kilogramo de clavos. Y si queremos generar rápidamente. Si se compra un kilo de clavos, es, ¿no? Para cemento. Bueno, para cemento debe ser. Y un kilo de clavos de clavos para la madera. No para la madera. Los tipos de clavos son distintos. Eso usted ya creo que lo conoce. Dice que ahí luego el ferretero va a mantener, ya va a mantener por ahí lo que es los dos pedidos y lo va a colocar sobre una balanza. Y la pregunta del problema dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es ese resultado? Lo que pasa es que obviamente si colocamos sobre la balanza un kilogramo de uno y colocamos un kilogramo del otro. Entonces, en la balanza, sobre la balanza, vamos a obtener un resultado de dos kilogramos. Eso es bastante obvio. El punto, chicos, es que si yo ataco con las dimensiones, ataco con el principio de la homogeneidad a esta ecuación que se está generando de este ejemplo, ya te vas a hacer la dimensión de uno, dimensión de otro y dimensión del tercero. Este punto, básicamente, lo que ocurre por acá, los números no importan. Recuerden lo que dijimos la vez pasada. Los numeritos ya no son importantes. Los numeritos no se consideran, de modo que aquí solo te quedaría kilogramos, kilogramos y acá también kilogramos. El número no importa. Además, como es una magnitud liminal, le pones como uno nomás. Uno por kilogramos. Y eso se va a cumplir en cada caso. Por lo tanto, muchachos, esa sería la idea por ahí. De modo que al final, kilogramos es más. Kilogramos es más. Repito, kilogramos es más. Sí, a ver, repito la idea entonces. Si ponemos en este caso, o sumamos un kilogramo más un kilogramo, ahí se está cumpliendo lo que es el principio de homogeneidad. Ahí se cumple lo que es el principio de homogeneidad. ¿Por qué? Porque si sacamos la dimensión de cada término, el resultado es que uno es masa, el otro es masa y el otro también es masa. ¿Ves? Y como ven, acá se demuestra lo que es, los tres son masas. Por lo tanto, cuando una ecuación es correctamente homogénea, dimensionalmente homogénea, básicamente cada término es el mismo. La dimensión de cada término es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ella sería la situación en ese caso. Veamos otros. A ver, por ejemplo. Bueno, sabemos que en este caso, si yo, bueno, resuelvo esto, lo que voy a encontrar es un metro más dos metros, tres metros. Acá, por ejemplo, encontrar varios términos. Término uno, encontramos al término dos, encontramos al término tres, y acá encontramos al término cuatro. Allí hay cuatro términos. Por lo tanto, muchachos, si nosotros queremos aplicar allí el principio de homogeneidad, lo podemos hacer. ¿Qué es lo que nos va a salir? Nos va a salir que acá, vamos a ver acá mejor, un platico. Vamos, en este caso, a tener en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Acá sería un metro. Cuatro metros. Estoy secando la dimensión a cada término de la ecuación que está a la izquierda. Cuatro metros. La cantidad nomás. Dos metros. Ahí está, ya. Y para el último caso, ¿no? Que sería tres metros, también lo ponemos. ¿Ya? Te muestra el principio de homogeneidad. La idea, chicos, de cuatro términos, ¿están hablando de qué? Por lo tanto, el primero sería longitud. ¿Ya? El primero sería longitud. El segundo, cuatro metros, cuatro es un número, le pones uno. Sería uno por m, uno por metro, un número de longitud, y así. O sea, al final, cada uno de ellos, por más que se sumen, o por más que se resten, son longitudes. De modo que ahí es donde se demuestra ese principio de homogeneidad, el cual, pues, te estoy hablando por aquí. Entonces, ella sería la idea en este caso. Entonces, ustedes van a dar cuenta que hay que estar atentos cuando en un problema venga la suma o cuando venga la resta, la diferencia. Para que así podamos aplicar nosotros este principio, ya, llamado homogeneidad. Homogeneidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok, chicos. Entonces, esto lo vamos a usar en los problemas. Así que vamos de arranque a la solución de los problemas. Y bueno, pues, en los problemitas. Dice que en su material de trabajo, por favor. Y ubiquen sus problemitas. Y bueno, pues, en los problemitas. En los problemas, muchachos, por ejemplo, ya, en los problemas aparece el problema número uno. Y no sé si ha marcado algún grave. ¿Alguna respuesta está ahí? Vamos, lee. Si no, no hay problema. Lee, ve leyendo. El problema número uno dice que si A es área, P, P y Q es calor, indicar cuáles son correctas las proposiciones. Ya. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, él. ¿Qué clavecita, muchachos? Cuéntame. Vamos a ver. Claro, por ahí ya tengo una posible respuesta. ¿Alguien más? Ya. Ok, vamos entonces a dar respuesta a esto. Bueno, lo que pasa, muchachos, ya, lo que pasa por acá, es que cada magnitud tiene su respectiva dimensión. Bueno, eso nosotros sabemos, ya, cada magnitud tiene su respectiva, en este caso, dimensión. En el caso del área, la dimensión del área es L, sí, si es L. Es L elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ya, esa va a ser la dimensión del área. Pero, profe, ahí dice L cubo. No, pero lo que pasa es que el L cubo, ya que sí, de repente, por ahí tenés en cuenta eso. O sea, el L cubo es la unidad del volumen. Y el volumen es L al cubo. Ese sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ya por ahí están más seguros de la respuesta. En este caso, el segundo elemento dice que es peso. Y para aquellos chicos que de repente no se acuerdan que conoce el peso, el peso es una fuerza. Ya, así que el peso sí es una fuerza. Fuerza de tensión, fuerza de gravedad, fuerza elástica. Ya, todo eso, pues, es fuerza. El punto, chicos, es que cuando tienes una fuerza, la fuerza que es más alta, por aceleración, se va a hacer de la siguiente manera. Sería M por L por T elevado a la menos 2. Por rotando, muchachos, el segundo enunciado es verdadero. Y el tercer enunciado, por si acaso, dice que Q, pero Q es calor. ¿Conocen un poquito de esto? El calor es una forma, ¿qué es el calor en realidad? ¿Una forma de qué? Bueno, por si de repente, pues, en este caso no lo tenías en cuenta, pero el calor no es una fuerza, el calor no es un tiempo, el calor no es una distancia. ¿El calor es una forma de ener? Es una forma de energía, pequeños. Claro, muy bien. No, claro, muy bien, perfecto, perfecto. El calor es una forma de energía, ¿de acuerdo? El calor es una forma de energía. Y por lo tanto, si es, en este caso, pues, una energía, lo justo es que ya sea igual a la dimensión de la energía. Y hablando de la dimensión de la energía, muchachos, la energía es M por L al cuadrado, ahí está, multiplicado por T a la menos 2. Nada más. La B, ¿no? Claro, ahora sí están ya más seguros de su respuesta. Bueno, sí, la clave es la B. Porque de todas las propuestas que estamos viendo por acá, la verdadera vendría a ser la única, ¿no? La única vendría a ser, en este caso, muchachos, pues, la segunda. Ya que la tercera parece que estuviera bien, pero en realidad le falta el negativo. Acá dice 2. No, pues, es menos 2. Además, cuando te hablas de trabajo, el trabajo también. O el momento de energía. Ya, así que, si te viene con estos nombrecitos, ten en cuenta eso, ya. Porque, obviamente, muchachos, puede aparecer en cualquier otra situación. Entonces, la clave sería alternativa B. Esa sería la respuesta en este problema. Ya, esa sería la resolución. ¿Y? ¿La duda? ¿Ya? Ok. Si es que no hay, si es que hay alguna consulta, avisa nomás. Problema número 2 En el caso de lo que es el problema número 2 Dice hallar la dimensión Ya, así dice Hallar la dimensión de X ¿No? En la siguiente expresión O sea, eso es lo que hay que encontrar Ya, la dimensión de X Ya, en este caso, es la siguiente expresión Y en este caso, muchachos Ahí tenemos la expresión La patrulla se va a estar todo el día A ver, ya Entonces, lo que vas a hacer primero Ya, recordando lo que hemos dicho la semana pasada Es primero sacar las dimensiones De toda la ecuación Tienes que sacar la dimensión De la ecuación Y la ecuación es 5 Por la raíz cuadrada de 2 Ahí está Luego dice por acá Por la tangente ¿No? De un ángulo teta de repente Alfa En fin Ya Multiplicado por la dimensión de O la dimensión de X La dimensión de C Dice un problema A es presión A es presión La presión, chicos Creo que lo tienen en su cuadrito Si no, la presión es Pasa sobre área También puede ayudarte Esa pequeña ecuación Para que tú puedas sacar En este caso A la presión Pasa sobre área Pero si te acuerdas La ecuación Normal Ahí está Entonces esto que está por acá Vendría a ser En este caso La presión Ahí está Claro, de esa manera Luego, luego, luego Acá como son adimensionales Como son números Sería su dimensión 1 De raíz de 2 También su dimensión Sería 1 Tangente También ya sabes Que la tangente Sería 1 ¿Está bien? Sí Profe, pero faltaría La dimensión de B Claro Pero tienes que fijarte Que es B Y según lo que dice por acá B viene a una densidad Una densidad Y la densidad Muchachos Es magna Sobre volumen De modo Ya De modo Que sería M Por L Pero la densidad Es magna Sobre volumen El volumen Es L al cubo Pero como va a subir Sería Menos 3 Luego por acá Colocaría La dimensión De X Y por último Sería C Y C Es altura Chicos En vez de altura ¿Qué le han puesto? ¿Qué más es altura? No han puesto nada No me llega Eso Mira Cuando te digan Altura Cuando te digan Distancia Sí Muy bien Tú sí Muy bien Claro En realidad Le pones L No más Sí No te das falta Por eso Es al toque Nada más O sea Ponle L Sería la forma De cómo Trabajaría Pues este tipo De X Estoy yendo Por acá Abajito Ya que estamos Reemplazando Este de acá Estos 1 Bueno Obviamente No van a afectar Nada La respuesta Acá sería M por L A la menos 3 Pero ese M por L A menos 3 Tienes que operarlo Con el otro L ¿Está bien? Ya pues Pero ya Con este L Sería Minos 2 Le va a secar La masa Supongo Cancelaré La masa De acuerdo Ya Pero ahí Ya te Quédate La B Chicos La B Me dicen por ahí La A También por ahí Me dicen La única Clave La única La única Clave Se va a simplificar Corran Chicos Corran Ya 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 Y sería Obviamente Por acá Ya estaríamos Hablando De la respuesta Y Si Son Únicas Sería Pues Ya En este Caso El T A La menos Dos La A Muy bien Ya Sería la resolución En este caso Ya Ahí está Bueno Entonces Así como Ustedes Están Dándose El Tiempo Para poder En este Caso Encontrar La respuesta A los Problemitas Bueno Bajo La misma Idea Ya Hagamos En este Caso También Esto Para el Problema Tres Ya Así que Por acá Iríamos A la resolución De problema Número Tres Donde En ese Problema Número Tres Ya Igual Que antes Desecamos La dimensión Pues A la Ecuación De verdad Por lo general Te van a dar Una ecuación Y esa ecuación Trata En este Caso Si o si Vas a trabajar Con ese Con ese En fin Bien Lo que vamos A hacer Ahora Ya Es Pues Obviamente Sacar Alguien Segundo Término Acá Sería Dos Pi Y ahí Sería Adentro Bueno Ahí Muchachos Ya Ahí Va Creo En tu En tu En este Caso Una resta Creo Ya Ahí Está Sí A chequearlo Por favor En la Parte del Numerador FE Me parece Que hay Una resta Hay una restita No Está 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 Bien De hecho Que sí Tiene Que haber Una restita Ya Así Que Por lo Tanto Así Que Por lo Tanto Muchachos Lo Que Haremos Ahora Sería Pues Reemplazar Cada Uno De Ellos El Y No Tiene Este Dos Y Están Por acá Por las Curaces Ya Profe Y ahora ¿Qué hago? Ya ve Chicos El detalle Es esto Ahora Fíjense Por acá Ya Ese Ese Caso Uno Uno De hecho No va a alterar Nada No va a alterar Nada Sin embargo Sin embargo Ya Bueno En todo caso Ya En todo caso Muchachos Por acá Diremos Lo siguiente No va a ver Uno Ya para Que Ya no Se Tomen Cuenta Acá Hay dos Términos Que se Restan Pero Si aplicamos El principio De homogeneidad Lo que dijimos Hace rato Si dos Se restan Es porque Los Son iguales F es E O E es F Por lo tanto Por lo tanto Allí Le ponemos F ¿Está bien? Ya le ponemos De esa manera Ya está Pero Ya Pero Acá hay que Tener en cuenta Lo siguiente Ya Pero Obviamente Si acá Se resta Un F Que es Fuerza Con otro F Que también Es fuerza Ambos son fuerza Ambos son F Por lo tanto Por lo tanto Fuerza Menos fuerza El resultado Será Otra fuerza Por lo tanto Por lo tanto Acá arriba Sería Fuerza Ahí está De esta manera De acuerdo De acuerdo De acuerdo La idea La idea Es colocar Una sola Para que Luego Podamos Trabajarlo Y una vez Que tengamos Esto Ya Simplemente Ahí Reemplazamos Totalmente Ya Ya de esta manera la 12 la pues evidentemente pero estamos acá y acá la fuercita ya es bueno creo que lo tenemos de primer problema por el pero por acá muchachos en el denominador está A, A es área área es L elevado al cuadrado ya o sea por ahí le vamos a poner el área área es L elevado al cuadrado y si área es L elevado al cuadrado esa potencia sería así ¿no? ahí está y bueno pues creo que ya con eso salió nuestra clave abajo va a salir T elevado y con el L de arriba se cancela y saldría avión MT a la menos dos ¿está bien? y esa sería la resolución claro si es cierto el punto es que ahí nomás lo que tienen que hacer ustedes es es reemplazar ¿no? y no se dejen de repente por ahí intimidar porque una suma o una resta eso se resuelve rápidamente muchachos con la propiedad que justamente pues acabamos de mencionar que es el principio de homogeneidad ¿está bien? ya entonces todo esto que están viendo ustedes son cuestiones de práctica nada más y bueno para cada caso se aplica lo mismo viendo el siguiente problema hablo de este de aquí número 4 ya en el caso de lo que es el problema número 4 léelo por favor en el caso de lo que es el problema número 4 dice hay en las dimensiones ¿no? hay en las dimensiones de C bueno pues hay que sacarle la dimensión hay que sacarle la ecuación dimensional tal como lo dice por ahí aquí tenemos a una fracción ya así que vamos a atacar a la fracción en este caso sería C por acá a todo eso le sacas la dimensión por ahí le sacamos la dimensión sería B por M M mayúscula no confundir por favor le sacas así así la ecuación abajo sería pues en este caso minúscula ya y adentro sería K al cuadrado más H elevado al cuadrado ahí es donde tienes que aplicarle el principio de homogeneidad ahí aplica ahí aplica ya sería entonces H listo ahí va así con el reemplazo ¿de acuerdo? ya ahí va así con el reemplazo Pi como le vas a sacar la dimensión a Pi es un número vale uno ya M mayúscula M mayúscula te están diciendo que es energía recordarán que al inicio nomás dijimos que la energía tiene una forma media curiosa de cómo se se coloca ¿no? ya así que por lo tanto muchachos vamos a colocar acá la dimensión de la energía pero no te olvides está elevado al cuadrado vamos a tener que operarlo mientras tanto mientras que eso pasa en el numerador en el denominador M minúscula es masa y acá viene lo más picante todo muy bien así ya estás listo por ahí estoy viendo algunos resultados vamos a corroborarlo vamos a corroborarlo porque no es que desconfíe pero por si acaso ya chicos vamos a corroborar esto démosnos cuenta por este lado uno ya para que porque mira todo esto está elevado al cuadrado si hay alguna duda en la parte operativa que voy a resolver por acá me avisan por favor de acuerdo ya de toda esa parte va a estar elevado al cuadrado si a M tú lo elevas al cuadrado es evidente que ya no te va a salir M porque te va a salir M elevado al cuadrado vamos sigue sigue ya M al cuadrado L pero si lo vas a elevar ese L al cuadrado al cuadrado sería L a la potencia de 4 y el otro por obvias razones sería menos 4 repito que si alguien tiene dudas en esta parte operativa me escribe nomás no hay problema ya bien acá sí le voy a hacer un cambio ¿por qué? porque como se están sumando obviamente escuchalo bien son iguales así que no le voy a poner acá le voy a poner H para que sea H cuadrado igual a H cuadrado tienen que ser iguales ¿está bien? ¿se entiende hasta ahí? ya está por lo tanto por lo tanto muchachos si seguimos con el análisis H cuadrado H cuadrado ya para que ya simplemente ya H cuadrado más H cuadrado el resultado va a ser solamente un H cuadrado así es la forma de cómo lo trabajaríamos a este tipo de caso ¿de acuerdo? profe y ahora ya pe chicos ahora sí lo vamos a reemplazar todo H es la altura ¿se acuerdan que le dije hace ratito? si H es la altura eso sería L L al cuadrado claro lo que pasa es que la altura es una longitud la altura el radio el diámetro son longitudes y todo lo que es longitud tigre todo lo que es longitud es L nada más así lo tomarías ¿está bien? ya está porque no ves que es H al cuadrado no ves que es H al cuadrado H solito es L cuadrado pero esto lo tienes que elevar al cuadrado todavía ese es común ¿no? pero bueno ya en todo caso muchachos sería ya así ahora revísalo la noche que no sé estoy equivocado en la cuenta a ver fíjate fíjate primero luego me avisas solo un L nomás claro solo sería un L nomás no ves que vale L nomás en cambio en cambio si acá hubieran puesto si acá hubieran puesto área si H hubiera sido área y si te atracó la idea sería L al cuadrado y al cuadrado otro más pero no acá solamente es L finalmente finalmente tendremos tendremos ya nuestra respuesta y eso es lo que nosotros queremos queremos la dimensión de C y le hemos hecho esa jugada bien bacán para que el problema te salga alto de modo muchachos ya de modo ya y aquí ya salió la clave la respuesta sería M por L al cuadrado por T a la menos 4 no es cierto o sea la alternativa C nada más ya y esa sería la resolución lo ha hecho paso a paso pero ya vamos a ir apretando un poco más el acelerador chicos de acuerdo ya así que esa sería la resolución de este problemita pues en este caso que como ves no es nada complicado pero eso sí no hay que tener los cuidados necesarios ya hay que tener los cuidados necesarios bien ya hemos llegado al quinto problema ¿qué tal el quinto problema muchachos? bueno es parecido ¿no? bastante parecido a ver revísalo hasta raíz te ponen ahí igualito la técnica es la misma sería la misma idea 3a menos a minúscula y bueno ya ya ve preparándote justamente a lo que sigue ¿no? en este caso nos van a pedir si mal no me equivoco P ahí está no tengan cuidado con todo esto incluso hay un logaritmo también logaritmo ya está ya es cosa vamos a borrar esta parte de acá y bueno lo que vamos a hacer ahora una vez que ya hemos secado la dimensión es efectuar entonces si efectuamos esto rápidamente esto por las 6 vale 1 ya no lo voy a poner ya ya para que luego sería m minúscula pero m minúscula es masa así que esa masa su dimensión es una m mayúscula acá tengo en cuenta ¿qué cosa? tengo en cuenta que hay 3a mayúscula menos a minúscula pero el problema te dice que a minúscula es aceleración por lo tanto si es aceleración esta también es aceleración y lo mismo pasa abajo abajo te dicen que v es velocidad si esta es velocidad entonces este también sería velocidad ¿ves? f te quieren florear con f f es frecuencia si no sabe muy bien qué frecuencia más o menos déjame decirte que la frecuencia es la inversa del periodo la inversa del tiempo y si el tiempo es T la inversa sería sobre T la frecuencia es 1 T profe logaritmo no que te vas a preocupar te vas a preocupar logaritmo no sea malo ahí está entonces la ecuación quedaría regresida a eso nada más ¿de acuerdo? si hacemos un paso extra por acá muy bien muy bien si hacemos un paso extra por acá muchachos lo que va a ocurrir se practicaría a menos a una sola a así en el denominador velocidad más velocidad resultado velocidad y ahí está y ahora sí vamos con todo muchachos aceleración sería L por T a la menos 2 repito la aceleración es L por T a la menos 2 si hay alguna duda me escribe la velocidad es algo parecido la velocidad muchachos la velocidad es L por T a la menos 1 ahí está ahí queda esa forma no se olviden que si está al cuadrado si está al cuadradito entonces cambia un poco la cosa sería L al cuadrado acá te quedaría L elevado al cuadrado acá te quedaría T a la menos 4 y abajo y abajo sería L por T a la menos 2 en el denominador en el denominador sería L por T a la menos 2 la respuesta la respuesta que te va a salir ahí al terminar de operar todo esto es M o no claro sí sí es M por L por L solo un L solo un L solo un L por T a la menos 4 no ya no 4 menos 2 ya esto chicos M L por T a la menos 2 si tú buscas en tus cuadritos que cosa es M L por T a la menos 2 sería fuerza ¿no? la fuerza no hay clave no no sí hay clave incluso ya lo mencionamos ya en este caso chicos el peso es un tipo de qué un tipo de fuerza por lo tanto muchachos ya en este caso si sale ML por T a la menos 2 P es fuerza o P es como en este problema la clave sería la B muy bien por los chicos que han estado mencionando esa clavecita revísalo revísalo si hay alguna duda me avisas ya un ratito más bien espérame gracias no la caz no 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 Gracias. ¿Ok? Sí, corroborado la clave. Así es la clave. Sí, Naché, muy bien. Claro, o sea, la idea es justamente eso. Y vuelvo a mencionar que la idea ya es que ustedes, o sea, tengan en cuenta qué cosa, ¿no? Tienen que tener en cuenta ese hito de lo que es, ¿no? De lo que es reemplazar, ¿no? Reemplazar correctamente, ¿no? Bueno, una vez que tú ya reemplazas correctamente, pues, obviamente, la parte operativa. Algunos también, pues, un poquito molestoso es. Pero no debería de serlo, en realidad. No debería de serlo. En realidad, chicos, la parte operativa es superable. Bueno, en fin, vamos a lo que es, ya vamos a lo que es el caso del problema número 6. ¿Ya? En el caso de lo que es el problema número 6, ya, en el caso del problema número 6, dice, si tiene una ecuación física, ya, una ecuación. ¿Qué? Esa ecuación física que P es igual a P0 más alfa Y. A ver, vamos, 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 voy chequeándolo, voy chequeándolo. Y ahí sería alfa por Y. Ahí está, ¿ya? Entonces, esa sería la situación en este caso. Y bueno, chicos, ¿por qué estoy aplicando esto? Porque este es el principio de homogeneidad. Me acuerdo que el principio de homogeneidad justamente es esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, pues, para resolver este problemita, es ver que el problema te dice, pues, que son presiones. Entonces, son presiones. Y en este caso, Y es una simple longitud. Bueno, en todo caso, lo que se va a hacer ahí es lo mismo, reemplazar. Vamos, dale, vale. Reemplazándole por ahí. Sí, sí, sí. La verdad es que solamente reemplazar nada más. En todo caso, chicos, si ustedes... Repito la idea porque estaba, creo, explicando esa parte y se fue como que un mal toque. Repito la idea. Lo que pasa es que el problema te da una ecuación. Ya la tenemos. Esa es la ecuacióncita. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos, en este caso, a igualar, pues, presión, ya que son presiones. Voy a igualar la presión, que es esa P, esa letra P. L a la menos uno, por T a la menos dos. Ya, esa es la presión. Eso va a ser igual a alfa. Es la incógnita del problema. Por Y. Pero Y, tranquilos, porque Y es una longitud. Y bueno, ya, creo que ya sabemos cuánto vale alfa. ¿No es cierto? Ya ahí sabemos cuánto vale alfa. Ojo que el problema te va a pedir por alfa. El problema te va a pedir por alfa. Vamos. En este caso, al operar todo bonito, ya S alfa, S alfa, sería igual a la cantidad de qué cosa? M por L a la menos dos, por menos dos. Así que, muchachos, ya tienen el alfa. No es la clave. Tranquilos, tranquilos. No es la clave, chicos. Tranquilos. Por favor, aguántate un rápido. No, no es la clave. Lo que pasa, chicos, es que lo que estamos encontrando nosotros ahorita viene a ser, pues, al alfa. Pero la pregunta del problema es otra cosa. Si observan la parte final, en la parte final, ¿qué cosa nos piden? Vamos a ver. Nos piden. Nos piden esta expresión. Nos piden alfa. No, así, así, de frente. Alfa. Por P sobre delta de Y. Así pone, ¿no? Delta. Por si acaso, ese delta que está apareciendo por ahí es una variación. ¿Qué pasa? Ya, eso es lo que se están pidiendo. Pero, afortunadamente, muchachos, ustedes saben que es alfa. Ya lo tienen. Ya tienen ustedes a su propio alfa. Lo pueden colocar por acá. Luego de eso, ya, P. Pero P vendría a ser la presión. Profe, pero dice delta. No, no te preocupes por el delta. El delta es solamente una variación de P. O sea, cuando encuentras, me lo ponen en pantalla grande para que se entienda la idea. A ver. Normalmente, cuando a ti te dicen, pues, delta de algo, en este caso, delta de P, no tengas roche porque... Al final, delta de P es una variación de lo mismo. Si P es una presión... Si P es una presión... Y todo esto se lee como variación de la presión, una variación de la presión es así. Entonces, en otras palabras, si el problema te está hablando de presión o delta de P, delta de variación de presión, variación de presión es esto también, es presiones. Cada uno de ellos son presiones. Por lo tanto, cuando el problema te diga variación de P o variación de presión, tú solamente dirías que eso es como colocar una presión más. Así de frente. Además, por principio de homogeneidad, los tres tienen que ser iguales si no hay idea. Los tres tienen que ser iguales. Así que se justifica por doble motivo que cuando te digan triangulito de P o delta de P, de frente, ponle presión. Y arranque, ¿no? Ponle presión. Ya. En este caso sería a este salpa. Ya, acá le voy a colocar delta de P, ya, pero delta de P es presión. Y repito que la presión, si sabemos cuánto es. Voy a colocar acá, al costadito. ¿Está bien? Ya, ahí está. Y, bueno, chicos, en este caso, por último. Ya, abajo ya sería delta de Y, que es la misma cosa. Delta de Y es como decir Y. Y Y, ¿qué cosa es? Longitud. Por lo tanto, abajo va L. Nada más. Bueno, chicos, E sería la idea en este tipo de caso. Por eso me parece que te va a salir un M cuadrado. Porque es M por M. Me parece que te va a salir un M cuadrado. Bueno, creo que es el único, ¿no? Creo que es el único. La única clave, chicos. Pero igual, igual. Creo que ya se entiende la idea. Es que es operar, ciudadano. Claro. Es que es operar. De repente la parte operativa como que te has acelerado algo. Lo cual no es, obviamente, un enorme error, ¿no? Pero es que no hay que tener cuidado. La clave, ¿no? Sí, la parte operativa da cólera. Ya lo sé. ¿De acuerdo? Pero igual. O sea, tienes que operarlo de toda manera, chicos. Y es por eso que en la parte final. Ya no va a quedar toda esta expresión. En este caso, M al cuadrado, perdón, por L a la menos 4. No me equivoco. Por T a la menos 4 también. ¿Está bien? L a la menos 4. Y T a la menos 4. ¿Está bien? Y esa sería la resolución. ¿Alguna duda está ahí, chicos? ¿Ok? ¿Ok? Vaya bien el problema 7. ¿Ok? 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 Gracias. De frente, métete el principio de la homogeneidad, no va. Problema siete. Ah, de frente nomás, ya. Entonces, en el caso de la homogeneidad, cada uno de ellos, la pregunta siete en el segundo renglón dice que A tiene unidades de fuerza, puro floro nomás. En realidad, decirte que tiene unidades de fuerza es como decirte que es fuerza. C es energía, ¿de acuerdo ya? Energía. Y la ecuación es correcta, nos piden las dimensiones del X. Bueno, no sé cómo lo has trabajado por acá, me encantaría saberlo de verdad, me encantaría saber cómo lo has trabajado tú, pero en todo caso, yo te recomiendo que más fácil te apres el primer término a X y lo iguales con el tercer término que sería C. ya sería de esta manera entonces, lo igualas. Y bueno, algo más que quería recomendarte es que no solamente pues para tu problema y para tu problema de repente pues hagas eso, sino también que iguales como te van a pedir en este caso las dimensiones de X, bueno, más es más que suficiente, pero también puedes igualar el segundo término con el tercer término por si acaso, ¿ya? Bueno, en todo caso vamos a reemplazar A es fuerza y si A es fuerza sería M por L por T a la menos 2. Acá está, me estaba olvidando. Acá va a ir la dimensión de X Ya está, ¿no? Y sé que tiene unidades de energía, bueno, pues ustedes saben que si tiene unidades de energía es como decir pues que es energía y la energía que es bastante sí, la bastante bastante en la fruta de esa energía le pones así, sería de esta manera. ¿Está bien? M por L al cuadrado, recuerda que así es la energía por T elevado a la menos 2. Ya no voy a usar el del medio, ya solamente sería con ellos 2 nada más. Y ahí tienes lo que es el X y ese es todo lo que el problema pues te estaba pidiendo en realidad. ¿Ya? El siguiente problema creo que está más interesante. No sé si sacaste la clave al siguiente problema pero me parece que está más chévere el otro problema. Ya, igual, vamos a dejarle como clave para acá chicos. Le sacas la M, un L, un T a la menos, un L nomás te sale, ¿no? al final se va a simplificar. Compruebalo con tu respuesta ¿Ya está? Ya está. Compruebalo, compruébalo con tu respuesta. ¿E le sale la alternativa C? ¿Sí? Ya, bacán. Bueno, muchachos, el problema 8 como te vuelvo a decir está más interesante. De acuerdo ya, el problema 8 está más interesante. en el caso de lo que es el problema número 8 ya hay algo medio raro lo que es todo eso. Lo que pasa es que esta ecuación que el problema te muestra ¿Ya? Esta ecuación ¿Ya? Este problema en este caso 8 te muestra es una ecuación envírica. ¿Ya? envírica. Lo que pasa es que hay ecuaciones ¿De acuerdo? Que son ecuaciones que se han planteado en función muchachos a relaciones. Por ejemplo, ¿no? La cantidad de calor que hay en la habitación donde tú estás. Ya, esa cantidad de calor que tú sientes en la habitación donde tú estás ahorita va a depender de varios factores. Por ejemplo, va a depender no sé, de la altitud del pecho qué tan alto es tu habitación. Va a depender de si hay más personas contigo en la habitación. Va a depender de la cantidad de ventanas. No sé si me dejo entender, pero lo que estoy tratando de decirte es que hay ecuaciones ¿De acuerdo? que al plantearlas se puede plantearlas en función de otras cosas. En este caso, la temperatura de tu cuarto a visión con el número de ventanas, lo relaciono con el número en este caso de personas, con la altura. Entonces, hay ecuaciones que son así, que se van a relacionar de esa manera. En este caso, en tu problema 8, vamos a leerlo, te dice la presión P que un fluido ejerce sobre una pared depende de la velocidad del fluido. Va a depender de lo que es la densidad, me imagino la densidad del fluido, la densidad del fluido. Y dice que tiene una forma y te dan una ecuación. Justo iba a colocarla por acá. Ya, entonces, eso es una ecuación de tipo empírica, de ese punto. Están diciendo que algo se relaciona con otras cosas. ¿Ves? Entonces, es una relación de una magnitud con otra. Lo bacán cuando tú trabajas de una fórmula empírica, lo chévere, por así decirlo, de una fórmula empírica, es que, ¿cómo te lo digo? Es que lo puedes tú calcular, puedes calcular la exactitud de esa fórmula tomando exponentes. Ya, tomando exponentes. Por ejemplo, acá en la fórmula que te han dado, hay exponente X, hay exponente Y. que es una fórmula empírica que era completamente demostrada cuando tú calculas esos exponentes. La chamba que tú vas a tener ahora, dije chamba, chicos. A ver, el trabajo que tú vas a tener ahora es de reemplazar cada uno de ellos y, en este caso, hallar al X y al Y cuánto valen. Eso va a ser tu labor. Ponte eso en mente que vas a tener que calcular a ese X y a ese Y. Así que vamos con todo, gente. ¿De acuerdo? El problema dice que P es presión, pero, muchachos, ustedes son expertos en presión. Me refiero a que conocen la fórmula, pues. Acá vas a colocar la fórmula de presión. Profe, lo que me raya es este X. ¿Que sí? ¿Por qué? Bueno, que pase que ese X es un número, no sé si te das cuenta. ¿No te ves la cuenta que X es un número? Mira, date cuenta, por favor, de que el X es una potencia, el X es un exponente, ¿verdad? Por favor, observa la pantalla. X es un exponente. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Es que si es un exponente, el exponente es un número. Todos los exponentes que te han enseñado en ágebra son números. Así que, X y Y son números. Por lo tanto, esta cosa es un número. Y si es un número, tú ya sabes que se merece. Acá sí es otra historia, acá sí le vamos a... Acá sí le vamos a poner obviamente velocidad. Esta es velocidad, ¿no? Claro, esa sí es otra cosa. Ahí le ponemos, en este caso, L por T a la menos 2. Claro, ahí sí, ahí sí ya merece la pena que le pongamos eso. No se olviden, toda potencia es un número. ya toda potencia es un número. Ya está T elevado al X y luego te hablan de la letra D, pero como tú eres lo máximo, sabes que D es densidad y si es densidad sería M por L a la menos 3. que le pongas a la menos 3. listo, ahora que vamos a hacer resolver, acá lo dejamos como tal o si quieres, ah, espérate un ratito, acá iba a ser una jugada, ves esa M de ahí ves esa letra M, lo voy a elevar a la 1 que básicamente pues cuando algo no aparece nada ahí arriba aparentemente en realidad es 1 ahí está, ve, ya está si, lo estoy poniendo así acá lo voy a eliminar y ahora chicos, viene lo más picante de todo ya, M a la Y mira, M a la Y por lo tanto si, si, observa observa por favor que cuando este Y entra a multiplicar a cada uno, cualquier cosita me avisan sería M elevado a la Y lo sería en este caso L acá con cuidadito con el L ya, con el L no, no digo que sea tranca pero cuidadito a ver, mira ahí se iría L pero con varias L voy a colocar una sola pero te cuente que acá mira, atención L elevado a la X yo le voy a poner X pero acá hay otro L elevado a la menos 3Y o sea menos 3Y ahí está cualquier duda me avisas y acá sería T elevado a la menos X ya salió chicos básicamente por ahí lo que van a hacer ustedes ahora es igualar los exponentes las potencias ya, ahí está a bases iguales ya los exponentes son iguales así que vamos a proceder en este y ahí está lo igualo con el de acá al ojo igualmente por este lado Tigre ya por este lado chicas también también por si acaso ya sí ha salido está bien está bien sí es que ahí ya se trata de igualar ahí va igual vamos chicos y al igualar ya te va a salir X y ya te va a salir Y la C me dicen que sale por ahí la C la C a ver corróbóralo chicos es que esa es la chamba eso es lo que se hace en este tipo de caso sí es la forma ahí ustedes van a encontrar cuánto vale X cuánto vale X está al ojo creo me parece que X es 2 sugerencia igual a T con T y M con M y X igual a 1 y por último reemplaza selección inicial y asunto arreglado y eso será todo reemplaza esos valores al final y sale la clave bien muchachos ya hasta ahí nos vamos a quedar ya van a tener su temático pero espérame un ratito por favor de acuerdo ya mientras ya mientras en este caso pues ya voy preparando ya para lo que es el temático ya a ver hasta ahí si tienen alguna pregunta que hacer pues ¿qué tal? Gracias. Gracias.